Es fundamental que en los colegios, que en la familia se eduque al niño, al mismo adulto que tenga un comportamiento ejemplar en la sociedad, sobre todo en la gran fiesta del carnaval. Como hablamos aquí en nuestra rueda de prensa del carnaval de Barranquilla es más que una rumba, es cultura, es tradición y por eso hay que seguir con estos mensajes para que nuestro carnaval sea mayor reconocido a nivel mundial. El carnaval está en la calle, por lo tanto el carnaval también es cultura ciudadana y por supuesto que solo esperar lo mejor de estos cuatro días de fiesta y que bueno nosotros desde los medios podamos ser aliados también. Realmente aplaudimos la iniciativa de Carnaval de Barranquilla S.A. porque entendemos que la ciudad necesita estrategias de cultura ciudadana y nos unimos con un mensaje importante, deja la basura en su lugar. Una vez más Transmetro se suma a esta fiesta tradicional de la ciudad de Barranquilla como el transporte oficial para disfrutar de los eventos de carnaval. El Banco de Bogotá tiene un convenio con Transmetro el cual moviliza a los barranquilleros a través del sistema. Para este año y como lo hicimos el año anterior tenemos acceso gratis el día de la Batalla de Flores. De esta manera el Banco se une a una gran celebración en Colombia e invita a todos los colombianos a participar de la alegría del Carnaval de Barranquilla y de la espontaneidad de su gente. Oiga y con la cultura ciudadana y con todo lo que nos ofrece esta linda fiesta que a nivel mundial, oiga, es la mejor de lo mejor y pasa la bola porque este carnaval está mejor que nunca. ¡Ay hombre! Y a su negra